Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso, que cada video, tiene el enlace y la información de donde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Esta es la casa donde viven los embajadores de Chile en Bogotá. La ocupa actualmente el embajador don Javier Lira Merino, con su familia. Pero, como bajo los símbolos patrios del escudo y la bandera, este es territorio chileno, ella es también la casa de todos los connacionales que residen en Colombia. En esta mansión, se reúne la colonia en las efemérides chilenas, y también en ella se verifican las recepciones diplomáticas necesarias para el equilibrado manejo de las relaciones internacionales. El 18 de septiembre recién pasado, por ejemplo, fue huésped de esta casa y la honró con su presencia, el presidente de Colombia, el excelentísimo señor Carlos Lleras Restrepo. Del mismo modo, en agosto de 1966, cuando los presidentes y delegados presidenciales del grupo andino se reunieron en Colombia para firmar el Acta de Bogotá, esta mansión recibió al presidente de Venezuela, excelentísimo señor Raúl Leóni, y al presidente Eduardo Frei. De aquí salió el primer mandatario de Chile para encaminarse a la Plaza de Bolívar, donde fue aclamado por el pueblo de Bogotá al expresar las bases esenciales de la integración latinoamericana. Entusiastas multitudes envolvieron siempre con su afecto al presidente Frei durante su permanencia en Colombia, y lo más destacado de las esferas políticas y diplomáticas estuvieron presentes en la ceremonia trascendental celebrada en el Capitolio de Colombia, cuando los presidentes firmaron el Acta de Bogotá. Gracias por ver el video.